Si en la noche te doy serenadito, es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni actuar, y borracho me vengo a buscar, aunque toque no me abran la puerta, no te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta. Yo no soy como aquel que se va, que se va, pero luego regresa, bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo a acabar, si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abran la puerta, no te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta, si borracho te vengo a buscar, no será porque yo lo he querido, puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo.